Verdeliz, en crisis. No me atreví a contarlo por miedo al rechazo. Verdeliz, youtuber y exconcursante de GHVIP, se abre en canal y destapa sus grandes miedos y el bache emocional que atraviesa. Verdeliz ha conquistado a sus casi 2 millones de suscriptores que ostenta en Youtube. Gracias a compartir los momentos más cotidianos, tiernos, divertidos de su rutina. Lo hace junto a su marido y sus 7 hijos. Sin embargo, a pesar de su buen rollismo y el positivismo con el que afronta la vida, la influencer es consciente de que no todo es de color de rosas. Y así se lo ha hecho saber a sus seguidores, aunque al principio lo viera con recelo. Ahora la exconcursante del gran hermano VIP ha confesado en su último vídeo algo que nunca había explicado hasta ahora. No me habría atrevido por miedo al rechazo. Adelantaba Verdeliz que, según ha contado, no está atravesando su mejor momento como madre. Con la voz entrecortada y al borde del llanto, ha confesado que siente que no está dedicando todo el tiempo que le gustaría a sus hijos. «Tengo la sensación últimamente de que estoy trabajando una barbaridad», dice a Cámara Verdeliz, arropada por su hijo Julen. «Estás un poco triste por nosotros. Es que tú tienes mucho trabajo y no puedes estar muchos días con nosotros como papá», explica el niño mientras ella rompe a llorar. «Hoy tenemos tiempo una charla porque lo hemos pasado tan bien durante todo el día que de repente ha sido como ser consciente del tiempo que estoy perdiendo con ellos». «Ha señalado una emocionada Verdeliz, sabéis que hay peor que no tener la vida que deseas, tenerla y verla pasar delante de tus ojos. Me he puesto muy nostálgica y he hecho de menos estos momentos en los que podría ir a pasar una tarde al parque, se confiesa derrotada». «¿Por qué está hundida emocionalmente?» «Todo lo que hago, lo hago por y para ellos». «Y no solo quiero que crezcan felices y sanos, quiero que tengan lo mejor y eso implica mucho esfuerzo». «Ahora tenemos una oportunidad en la que estoy creciendo profesionalmente y esto se convierte en que tienen una gran casa y un futuro cubierto de oportunidades», comentaba. «Sin embargo, Verdeliz observa una contradicción. Trabajo mucho para darles lo mejor pero al mismo tiempo cuando darles lo mejor es no tener preferencia para ellos». «La reflexión, una Verdeliz que ha recibido todo tipo de muestras de cariño de sus hijos». Y esta es la noticia, coméntala, suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por estar ahí.